¿Qué es la Oración Colecta? Encuentro con Jesucristo en la Eucaristía y dice la oración Oh Dios que preparaste bienes invisibles para los que te aman Infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos tus promesas que superan nuestros deseos ¡Qué bonita oración! Y la oración, esta oración sintetiza el mensaje de este domingo de la palabra Escuchamos hoy, como es ya habitual, los domingos Las tres lecturas junto con el Salmo Que acompaña la palabra también y que es palabra de Dios En la primera lectura, la historia de Jeremías El episodio en el que Jeremías vive una experiencia cruel, dura, dolorosa Jeremías no era querido por su mensaje, su predicación Molestaba, incomodaba, disgustaba sobre todo a los reyes y dirigentes del pueblo de Israel Porque su mensaje contrastaba con lo que ellos pretendían hacer con su pueblo Y Jeremías habla y habla en nombre de Dios Y le recuerda incluso a los señores y a los reyes de Israel Que hay alguien que está por encima de ellos Que no se crean que porque ellos son soberanos y reyes Entonces tienen derecho a hacer con su pueblo lo que quieran El pueblo es de Dios, la historia es de Dios Y Jeremías es valiente y habla Y por eso hoy escuchamos esa decisión Que parece que calcara mucho de lo que sucede hoy en nuestros pueblos Hay que matar a este hombre Porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros Que quedan en la ciudad y al pueblo Entonces hay que deshacernos de él Decía el rey Cedesías Como hoy cuando vemos que Tristemente, por ejemplo, en nuestra patria Hay unos tentáculos oscuros de los señores de la muerte Que viven hoy amenazando, incluso cumpliendo sus amenazas Asesinando líderes de las comunidades Asesinando personas y voceros de nuestras comunidades De nuestras asociaciones, hasta de las juntas comunales A veces más humildes y sencillas de una vereda De nuestros pueblos a una mujer que trabaja por su comunidad Entonces hoy es callémosla, cabemos con ella Silenciémosla, quitémosla del medio Y estos señores de nuestro tiempo Creen que entonces ellos tienen en sus manos El destino de la gente Pues un día Dios les pedirá cuenta de lo que hacen también Y eso es muy importante también decirlo Aquí desde la palabra de Dios Cuando vemos que uno de los dramas de nuestra patria Es el asesinato de líderes sociales Y también muchos crímenes que se orquestan A veces desde las grandes esferas o altas esferas sociales Para sacar de en medio a personas que resultan incómodas En un mundo donde se quiere construir una sociedad Sin Dios ni ley Porque desafortunadamente pasa así El Salmo 39 es la oración de un justo perseguido Señor, ayúdame, date prisa en socorrerme Yo confío en el Señor Él escucha mi oración Él me libera del charco cenagoso De la fosa mortal Que han cavado para sepultarme Mire todo como el Salmo También es un canto justamente A todas esas personas que incluso Ponen en riesgo su vida Con tal de defender los derechos La dignidad de las comunidades y de las personas Y en la carta a los hebreos Escuchamos hoy también un pasaje muy bonito En el capítulo 12 Donde se nos anima a no Negar nuestra fe A no tener miedo Como dice el Señor en el Evangelio No le tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden hacerle nada al alma Téngale miedo al que es capaz Y puede arrojar el cuerpo y el alma Al Sheol, al infierno De donde ya no se puede salir A ese sí Entonces el capítulo 12 de la carta a los hebreos Dice que tenemos una nube de testigos Que nos animan y nos alientan A no desfallecer A caminar A cumplir nuestra tarea Nuestra misión Sin dejarnos amedrentar por nada Y el Evangelio de Lucas Este texto Que es exclusivo de San Lucas Dice algo Que para muchos hoy es como desconcertante He venido a traer fuego a la tierra Pero el fuego Del que está hablando el Señor Es el fuego del amor De la verdad De la presencia de Dios Del reino de Dios Es el fuego De ese amor Salvador Salvador de Dios Que viene justamente a que Se transforme esta realidad dolorosa Y cruel en la que vivimos muchas veces Entonces El Señor nos dice que El Evangelio La doctrina La enseñanza de la Iglesia En un mundo donde Como el que estamos hoy Que quieren incluso Callar el Evangelio Silenciar a Dios Matar a Dios Suprimirlo Su palabra Su mensaje No es No es un atrevimiento Ni tampoco es Una neurosis Que digamos Hoy Que estamos asistiendo A un momento de la historia Donde incluso hay quienes Tienen como plan Suprimir el cristianismo Una cristianofobia Que se ha desatado Hoy en el mundo De muchas maneras Y desde muchos sectores Se está haciendo eso Pues hay que decir hoy Que no debemos tener miedo Que los creyentes Vivimos es al ritmo de Dios Que creemos Le creemos a Dios Que no importa Que a veces tenemos que pasar Por momentos así En la vida y en la historia Cuantas veces Incluso hasta nuestras propias familias Los padres tienen que ver Que sus hijos ya no creen En Dios Incluso se tornan Hasta agresivos Con la fe de sus padres He oído de casos Donde a veces hijos Que llegan a maltratar A sus papás Por la fe Que ellos todavía Conservan Tienen y viven O a veces O a veces Manipulados por la cantidad De grupos Y de ideologías Y sectas De nuestro tiempo Que se burlan Ridiculizan El evangelio La enseñanza La doctrina O no falta O no falta también En nuestro tiempo Quienes estén proponiendo Que el evangelio Tiene que ser Reeditado Revisado Reformado Cambiado Radicado Adecuado A la mentalidad Del hombre De nuestro tiempo Pues no El Señor mismo dijo Cielo y tierra Pasarán antes De que deje de cumplirse Hasta la última tilde O coma De lo que Dios Tiene Anunciado Los proyectos De los hombres No son como Los proyectos De Dios Entonces Ojalá eso Nos anime A los cristianos A saber En qué momento De la historia Nos está tocando Vivir hoy Nuestra fe Incluso con los riesgos Que eso implica Pero no tengamos miedo La última palabra Siempre sobre nosotros Sobre nuestra vida Nuestra historia Nuestro destino No la tienen los hombres La tiene Dios Entonces que eso Nos anime Con esto quiero también Dar una voz de aliento A todos los líderes Que no tengan miedo Nuestras comunidades Nuestros barrios Nuestras asociaciones Nuestras organizaciones Sociales Tienen personas Líderes Hombres y mujeres Que le ponen el pecho A la situación Que hablan Que defienden Yo les digo No tengan miedo Caminen en la verdad Y vivamos Según también Los principios Los valores Que se inspiran En nuestra fe Como cristianos Que el Señor Que el Señor sea Nuestra fuerza Nuestra luz Y nuestro soporte En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo